Finalizamos nuestro programa con un reportaje sobre la vocación y la labor misionera. Virginia Alfaro es una misionera seglar en Angola que colabora con Misevi, una ONG no gubernamental para el desarrollo, formada por misioneros seglares vicencianos, cuya finalidad es transformar la vida de las personas a través de la evangelización, la educación y la promoción social. Recuerden nuestra cita del próximo domingo, les dejamos con este reportaje, pero pueden seguirnos siempre que quieran en nuestro canal de Youtube de Testigos Hoy y en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, así como en la plataforma de Canal Surmás. Hasta la próxima semana, sean muy felices. Yo soy de Fuengirola, Málaga y estudié en un colegio de hijas de la caridad. Eso ya me introduce un poco en la dimensión vicenciana y también en descubrir que a partir de mi bautismo, yo también soy misionera. La oportunidad de pertenecer a una asociación juvenil vicenciana, que además de formarnos, nos da la oportunidad de una experiencia misionera, en principio de corta duración y que luego se va prolongando hasta hacerse una opción de vida y da también pie a la creación de mi misionero, seglar, vicenciano. Mi primera experiencia muy jovencita, una experiencia de dos meses en Honduras, Centroamérica, en una parroquia rural y fue una experiencia que me marcó como para ser consciente de mi deseo de querer vivir así, en esa dimensión laica y misionera. Y a partir de ahí, otro proceso de formación y ya por un periodo mucho más prolongado. En Honduras llegué 17 años, mis primeros 17 años de vida misionera, con la diócesis de San Pedro Sula, el trabajo también con los más excluidos, desde niños de la calle, cárcel y la dimensión de vida comunitaria también en el marco de la alcalde y misionero y vicenciano. Después de ese periodo que fue también pasar de joven a adulta y de mi madurez tanto en la fe como en la vocación misionera, tengo la oportunidad de entrar en África, en Mozambique, en el norte del país, una región marcadamente musulmana, donde ha sido también una experiencia muy rica para mí vivir la realidad tanto cultural del pueblo macúa como la experiencia de la vida diocesana en la diócesis de Nakala. Y después de siete años en Nakala, en Mozambique, pues surge la oportunidad de ir para Angola. En 2016, mi SEBI inicia un nuevo proyecto, en este caso en Angola, que dentro del marco de familia vicenciana es en comunión, en misión compartida llamamos, con las hijas de la caridad. Y los misioneros, las misioneras que llegamos a Angola primero nos tomamos unos seis, siete meses como para conocer un poquito la cultura, para conocer también el ambiente eclesial, el ambiente social. Y además de envolvernos en lo que era la dinámica parroquial y del trabajo también compartido con las hijas de la caridad, fuimos descubriendo algunos escenarios donde creíamos que como laicos, como misioneros, vicencianos, podíamos dar nuestro aporte. La mujer, fundamental. La mujer es el motor de la vida económica, es el pilar de la vida familiar y es la base de la vida eclesial. Y por eso desde mi SEBI apostamos por la educación, por la promoción de la mujer. Además fuimos descubriendo cómo la primera infancia era un momento de crisis, un índice de mortalidad en primera infancia, que podíamos incluir algunos elementos que previniesen o paliasen ese sufrimiento. Y creamos unos centros infantiles donde el trabajo de preescolar, que no existe como acceso como tal en el sistema educativo angolano y que prepara en el mejor momento a los niños para su futuro escolar, nos daba la entrada también a las familias, a poder intervenir, a poder hacer un trabajo de intervención familiar y de intervención comunitaria. A partir del trabajo con los niños de tres y cuatro años y las niñas de tres y cuatro años, en su familia y en la dinámica también de una intervención comunitaria en los barrios donde nos encontramos. Otra de las realidades que fuimos descubriendo que podíamos dar nuestro aporte también es la juventud. Decimos que la juventud es el futuro, pero sin embargo, sobre todo en África, la juventud es el presente. Entonces la formación de líderes, el acompañamiento a jóvenes, el ayudarles a crear nuevas competencias que les ayuden a crear una transformación social en su propio medio, el emprendedurismo como una alternativa a la falta de empleo y por lo tanto a la falta de oportunidades de futuro. Y ahí es donde damos vida a Onyango y a Pongolola, que es una iniciativa de MICEBI con el apoyo de Cáritas Málaga. Ha sido fundamental el apoyo y la confianza de Cáritas Málaga para que este proyecto tenga la fuerza y además la presencia entre la juventud de Lobito, la ciudad donde nos encontramos, en esta cortita trayectoria que tiene. Para MICEBI es fundamental la educación para el desarrollo. Es fundamental o es importantísimo hacer nuestro trabajo en una dimensión de cambio sistémico. Y es muy importante la formación de los equipos locales con quien trabajamos, para que sean continuadores de esa acción transformadora de la realidad, sobre todo con aquellos contextos de mayor exclusión. Por eso la educación, educación formal, educación en competencia, alfabetización, es tan importante como una de las herramientas fundamentales de ese ejercicio de transformación social. MICEBI apuesta en Angola por el acompañamiento, la formación a mujeres, porque tiene una incidencia extraordinaria en el marco familiar y social y eclesial. Para la primera infancia, porque ayuda al desarrollo en esas edades tan fundamentales y garantiza el que pueda haber una escolarización y que dé vida o dé la oportunidad de una vida, de un futuro basado también en la educación. Y los jóvenes como presentes de nuestra realidad, capaces de transformar la realidad social de su propia cultura y de su propia realidad social, política, económica. Como misioneros, como seglares, misioneros, vicencianos, el acompañamiento espiritual de las personas. Nuestra participación eclesial en la vida parroquial, en la vida comunitaria, en la vida pastoral, es un elemento fundamental también. Tener la convicción profunda de la transformación, de la liberación que supone el descubrimiento del Evangelio y el seguimiento a Jesucristo libertador, es una de las bases de nuestra acción, de nuestra presencia y que da sentido a todo el resto de acciones que podamos desarrollar. Yo me siento una de las cinco mujeres más afortunadas del planeta. Por haber tenido la oportunidad de descubrir mi vocación misionera, por haber tenido la oportunidad de vivir mi vocación misionera a lo largo de estos 30 años y por tener la oportunidad de cada día renovar también esa vocación y sentir también esa gracia de la presencia de Dios en mi vida, a través también de la interacción con todas aquellas personas con las que nos relacionamos y con las que construimos un mundo mejor, más diferente, más justo, más fraterno, más igualitario. Y eso es algo que está al alcance de cualquier persona. Pensamos que tenemos un sueño, que me gustaría hacer, que alguna vez he pensado que un día yo voy a dar el paso y decir el día es hoy, la oportunidad está aquí, tengo esta posibilidad, voy a dar el paso para adelante y voy a hacerlo. Y eso es algo con lo que mi SEBI también tiene las puertas abiertas para la formación misionera del AICO, para la colaboración económica a través de las acciones que desarrollamos en los diferentes lugares del mundo donde estamos, para acciones también aquí, dentro del marco de nuestro país, donde podemos también colaborar y ser misioneros desde nuestra realidad, para la animación misionera, para la educación, para el desarrollo, también dentro de nuestra cultura. Entonces cualquier persona que esté acompañándonos, que se sienta interesado, que sienta que alguna vez ha querido o que hoy quiere o que mañana va a ser el día, puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestra web misebi.es y ponerse en comunicación para juntos poder colaborar con esta tarea misionera, que no es nuestra, es de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!